Hola chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción, cuidado, eso no lo sabían, ¿no? Es el nuevo nombre, la nueva sección, se llama reacción old, porque es una reacción old, porque es temas que hayan salido de un año para atrás, es el margen que voy a poner. Y nada, bueno, ella es Salazar, Sonia, he grabado un vídeo con ella hace escasos 10 minutos, de una reacción a un tema suyo, lo tenéis en la descripción, y nada, quería, de hecho la idea me la dio ella, salió ahí un motu propi de decir, dijo, me apetece reaccionar la rap sin corte, además fue el aniversario, no hace nada. Sí, hace nada. Y pues nada, es un tema que yo no he reaccionado, la verdad que hubiese salido una reacción guapa, pero eso, en ese momento no tenía el canal. Dato curioso, que me di cuenta el otro día cuando la vi, el follón iba a las mismas zapatillas que yo, dato ahí innecesario, pero bueno. Nada, la sección va a ser eso, en los comentarios me podéis decir temas antiguos que queráis que reaccione, de cualquier tipo, me da igual, incluso me la puede pelar, pero lo dije el otro día, Pig Noise, me apetece reaccionar a la canción de Pig Noise, en plan, cosas súper random, o sea, esta reacción va a ser, o sea, esta sección va a ser como cosas que me salgan a mí del juego de reaccionar y tal. Esto es más de la movida, pero si un día, de hecho los chavales en su vida reaccionaron a un tema de Miguel Bosseo, no sé qué coño, morena mía, que es un temazo. Sí. Pero bueno, rap sin corte 50, ya sabéis, rap sin corte era como, no sé, una serie de temas por así que del follón y el 50 es como el número redondo y pues sale, yo que sé, quién sale. Sale Tote, sale Ajaxi Pro, sale Fernando Costa, Dólar, Casey, Recycle, vamos a escucharlo, luego hacemos un top de nuestros favoritos y tal, si quieres. Y nada, vamos a ello, sin más dilación. Bueno, es un tema largo, o sea, vamos a un poco a correr prisas, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Perdóname, es que no he alcanzado, tengo ternura que me ha sobrado y el alma enferma. Follón en la casa, rap sin corte 50, puta. De soledad. Son diez años sembrando y no te hablo de Monsanto, me inspira la guerra, el manco del espanto, los pies sobre la tierra. Yo no tengo un lambo, pero me cubre el manto del todopoderoso. Agua milagrosa oculta en el fondo del pozo, estoy cargado de energía, estoy calambre, si te rozo hasta el más exitoso, se muere exitoso en estos días. Pa' echarla sin corte, no estoy solo, traje compañía. Solo con sus líneas para demostrar. Vale, vamos a hacer eso en verdad, vamos a ir parando después de la parte de cada uno. Vale. A ver, Follones, ¿qué te parece? A mí me parece muy a la altura, me parece que entra muy bien. A mí, la verdad, me gusta bastante, no es de mis favoritas, de hecho está en el top a media tabla, pero mola. Mola además como la intro que estás en tal, el outfit, buen outfit, como has dicho. El outfit y lleva ahí lo de rap sin corte. Detalle que yo no sabía. Bueno, ves, eso es lo bueno de hacer reacción con más peña. Es lo malo de tener un canal solo, que uno se da cuenta y otro no, pero bueno. Y mola como lo de, para este rap sin corte, no estoy solo, traje compañía y entra el putísimo Keisio, ¿sabes? Es en plan, ahí lo llevas, ahí lo llevas. Keisio, la persona con la que empecé en el rap, yo, tú, ¿tienes un nombre? Pero no, Natos y War. Natos y War, bien, bueno, también nos llevamos unos cuantos años, hay una diferencia también. Tampoco es que tenga yo 50, ¿sabes? Pero hay una diferencia de, ¿cuántos son? Cinco, ¿no? No menos. No, cuatro. Cuatro. No hay tanta, pero eso se nota, en verdad. Bueno, Keisio, llevas pila de años, pero hay más peña que habrá empezado con Natos y War de nuestra edad, que tal. Y nada, vamos a ver la parte de Jabato Jones, que bueno, lo decimos luego. Éxito son estos días, pa' cerrar sin corte noche y solo traje compañía. Solo ocho líneas para demostrar mi estilo, me sobran la mitad, yo soy de Zaragoza, ciudad, violadores, la cloaca y el clan, con el Rapsus y el Sharif, ¿cuántos fans tienen el Gordo y el Juan? Estos que nombró son de clase mundial, tienen fans en aeropuertos, mierdas que otros sueñan. El follón y el esceno son los que gobiernan la jodienda y son leyendas del underground. De locos, es que a mí me encanta, o sea... Quizás en cuanto a barras, no es tampoco de los mejores, pero es el puto Keisio. O sea, me pasó con el tema de Dano, Ergo y Pegue, que es como, no necesitas a veces decir barras retrapotentes, que simplemente con... Es que el Kisio te dice el Padre Nuestro y ya, o sea, te da igual. Y ahora viene uno de mis favoritos, la verdad. El Elio Tofana saca disco dentro de nada, no sé si habéis visto la tracklist, pero bueno, ese vídeo tiene pinta de que va a ser muy serio. Vamos pa' allá. Son los que gobiernan la jodienda y son leyendas del underground. Soy el arma en la mano del solitario al salir del banco, el atentado organizado a Carrero Blanco. Yo soy el aro del santo y los cuernos del diablo, yo soy las putas de la casa de campo, yo soy los muertos en cunetas fusilados por Franco. Soy hijo de los yonkis del jaco, soy tu infarto, Persephone, Ortega Lara, yo soy el rapto, el rastro intacto de un velozirrapto. Increíble. O sea, le da igual. Increíble. No se me está viendo la cara, me tapa ahí muy bien, o sea, muy muy bien. Pero muy muy bien, a mí mi top 3, en plan, está en el top 3, tío. O sea, es que el final me parece. Es que eso es buenísimo. Soy tu infarto, Persephone, Ortega Lara, yo soy el rapto, el rastro intacto de un velozirrapto. Es que no va a decir más. Es que no hay palabras. Se piensa en cablo de globos cuando comen la barra en el peque. Se piensa en cablo de globos cuando hablo del helio, ¿no? Buena barra. Buena barra. Vamos ahora con Pamila, una de las infravaloradas del tema. Sí, sí. Petazeta, una de las infravaloradas del tema. Me raya que estoy como así para poder mirarla y me estoy ocultando del vídeo. Pero bueno, Petazeta. Petazeta, sí. Y ahí la base, ahí, bueno, bueno. El follón está flipando en plan. Mira, ponlo. Como lo está metiendo en esta, ¿no? Esos niños quieren ser capos. Se los llevan baratos. Más de truco que trato. Yo trato de hacer todo lo posible para estos gatos. Para venir como Noel con un gran saco. Esa parte está muy bien metida. Me raya porque todos en verdad creo que tienen como las mismas barras. Pero como que hay partes como la de Petazeta que se me hacen cortas. De decir, o sea, son todas. Yo son ocho barras cada uno. Pero se me hacen muy cortas. O sea, como que la vamos a volver a escuchar. Así que cortas se me han hecho. Rastro intacto de un veloz y rato. Me he dado cuenta que algunos por tenerlo quieren todo. Cuidado que tú das la mano y te cogen el codo. Recuerda que aquí en cada escalón te harás más solo. Pero ten firme que lo harás de todo modo. Guarapo, esos niños quieren ser capos. Se los llevan baratos. Más de truco que trato. Yo trato. De hacer todo lo posible para estos gatos. Para venir como Noel con un gran saco. Bueno, ya hemos visto un poco de dicha guardia de Petazeta. Infravalorada a nuestro parecer. Bueno, podéis poner luego vuestro top también en los comentarios que nos interesa. Eso. Bueno, a mí personalmente me la pela, pero te imagino. Vamos con Ajax. Me hemos cortado ahí un poco. Pa' venir como Noel con un gran saco. Pa' El aya se hace cicala. La vía mía mala. La vía en paga cicala. Viene a cambiar de bala. Allá te tiene ganas. Va a volar en escala. Piso, alfombra roja. Fotocall. Con traje de gala. El jefe tiraba bala. Iniciaba malas. Paliza de mara. Antes de ser tu pana. Te hace panillana. Cosas claras. Casas caras. Caretas quitadas. Carcasas muy malas. Es tu una boda gitana. Está muy bien. Ahí está. Vale, Teo. Con esto cierra el primer, por así decirlo, capítulo. La primera parte. Casey O. Elio Tofana. Ajax. Petacete y Follone. Cuida con esos nombres de primeras. Porque podías dejarlo así y ya se te queda un tema. Redondo. Variadito. Pero llevamos dos minutos de tema. Ahora viene la del Spock, el Bejo y todos estos. De mis favoritas. De mis favoritas, la verdad. A mí también. Y el caos. Bueno, y se ha hablado poco, pero el esceno, la verdad, el instrumental, los cambios, bastante guapos, la verdad. Sí, sí, sí. Necesito la patrulla X para hacer un cipher. Ujetos son falsos como el bebé de American Sniper. Ritmo, yo somos primos como McGrady Carter. Tuve la ansiedad andando en la red Harper. Follones, feno, gorgonitas como Archer. Bebiendo postobón y hablándote de Monster Rancher. Con el corazón yo no de parche, pero cuido del sabor de mi razón, como una edición de Taschen. Yo no camino como ellos caminan. Bueno, vamos a pararlo. Es que entra justo y... Porque es muy seguido. Esta parte es como muy de seguido. Spock, que bueno, no sé si sabéis su otra faceta, pero Instagram y tal, de los tíos que más gracia me hacen de España. Pero es que encima el cabrón rapea de puta madre, improvisa también de locos. Y creo que es como el que más... No sé, como... Que es una vibra más así sueltecita. Es más, de hecho, igual es hasta de frío esta parte, no sé. Pero me gusta. Me gusta bastante Spock. Está bastante alto en mi top, la verdad. A mí no es... En el sueño no tanto, pero... No tanto, pero es que está muy bien. O sea, me gusta mucho, pero para mí no está en el top, pero porque hay otras que me gustan más. Tuve la ansiedad andando en la red Harper. Follones, feno, gorgonitas como Archer. Bebiendo postobón y hablándote de Monster Rancher. Con el corazón yo no de parche, pero cuido del sabor de mi razón. Como una edición de Taschen. Yo no camino como ellos caminan. Lleno la barra de serotonina. Haciendo ese bajo la avenida. Me enciendo eso y todo se ilumina. No lo puedo evitar, nací pa' levitar. Va a escaparme de lo malo por la puerta de atrás. Quiero ser inmortal. Hacer lo mío y que te llegue y ya está. Ya llegó el puntal a la hora puntual. Le iba a dejar de seguirlo, pero tengo que parar. Se me ha olvidado el nombre de él. Tenemos. Se me ha olvidado el nombre, me siento mal. Cráneo. Cráneo, vale. Es que me salía Blake por las rastas, pero obviamente se veía que no era Blake. Vale. He tenido que parar la parte de Bejo, pero es que esta parte de escucharse la de corrido tumbado. Pero he tenido que pararla. Me vuelvo a cortar la cara con el vídeo, lo voy a mover. O hacerlo más pequeño incluso. Así se va a quedar. O aquí en el medio. Aquí en el medio. Voy a haberlo hecho antes, la verdad. Pero soy picoyas. La parte de Bejo. Bueno, la de Cráneo. Me gusta bastante. Sobre todo la intro, en plan como empieza. La barra de serotonina. Muy bien. Muy bien, la verdad. Pero Bejo me sorprendió. Creo que además salió la Bizarra Obsession. No me acuerdo cuando salió suya. Creo que incluso bastante antes. Pero como que no me gustó mucho. Pero aquí como que volví a decir. Es que en verdad el cabrón es bueno de cojones. Y de, o sea, como que te tiran barras muy raras. Pero que están bien hechas, ¿sabes? A mí me gusta mucho por eso. Porque lo de, yo que sé. Podrían haber hecho cualquier otra cosa con blanco. Leche Pascual, ¿sabes? En plan. Además, tiene un tema que es como de 8 minutos. Que es como, va como un traje de alienígena. No sé qué pollas. Y me flipa. O sea, me flipa ese vídeo. Porque es como todo rapero. Y no sé, me gusta. Es que el Bejo antes lo he escuchado mucho más. Con lo de mango, tal, mucho, poco y tal. Mucho, mucho. Pero en verdad el cabrón es muy bueno, tío. A mí me gusta mucho. Y vamos con su parte. Llevamos 12 minutos y no llevamos ni la mitad de la canción. Madre mía. Hace lo mío y que te llegue y ya está. Ya llevo el puntal a la hora puntual. Como le lleva Pascual en el Taz Mahal. Blanco. Lo cogen hasta los mancos. Hablan de tal y de cual. Pero no es pa' tanto. Yo soy el papi. Y eso que aún no tengo hijos. Cojan el lápiz. Que ella mismo le corrijo. Algunos se pensó que esto es ra contra el racismo. Pero mi hermano no. Es follón y sus ministros. El que vive sin luchas. Vale. Una cosa que hay que decir es que Bejo, las gafas. Igual fue de los primeros en llevar gafas así del rollo antes de... Antes que el resto. Pero ese es un adelantado. Nada, Bejo muy bien. Muy bien su parte. Y ahora vamos para el... Lleva la sudadera suya. Es verdad, la de un poquito el... El miembro, ¿no? Que estaba la coña de imagínate que... Como el Spotify ya está con el Barça. En vez de Drake. El logo de Drake, de Hugo. Que pongan el de Bejo. Está bien. Jugar con una polla en la camiseta estaría bien. Vamos ahora con la parte de Easy. Un saludo pa' él. De las mejores. Que esto es rac contra el racismo. Pero bien... Un saludo pa' todos, pero... Pa' no, no. Es follón y sus ministros. El que vive sin luchar, sin querer progresar. Está mirando al suelo dentro de una catedral. Yo era así, pero vi en mí lo esencial. Y el segundo rap sin corte vino y me hizo pensar. Uno, pasión. Dos, llena la despensa. Tres, trabaja sin esperar recompensa. Cuatro, por solucionar situaciones tensas. Por ver al Pedro fuerte y no en camisa de fuerza, meh. Mi favorita, es mi parte favorita. ¡Ojo! Es mi parte favorita. Ojo, no me lo esperaba pa' nada, eh. De principio a fin, te lo juro, o sea... Me ha sorprendido bastante esto, eh. Muy heavy. Me ha sorprendido bastante esto. Te lo juro. A mí me gusta el... Como el recurso de decir, porque me parecía curioso como que ninguno tirase la de uno tal, porque al ser como el 50, pensaban que iban a hacer como tal. Y lo hice Lizzy y la verdad que me... No sé, me ha sorprendido que esa es tu favorita, en verdad. A mí me gusta mucho. Es que la veo como muy sincera esa parte. Pues me gusta mucho. Además es como homenaje al Follone también. Como que dice tal, la segunda Rapsingcore te vino y me hizo pensar, tal. Bastante bien. Lo veo, por ver al Pedro fuerte y no camisa de fuerza. Esa está muy bien. Muy bien. A mí me ha sorprendido, ya no es mi top 1. Pero me gusta mucho Lizzy. Y está bastante alto también. Pues es que son muchos, en verdad. No sé cuántos son. Luego tenemos ahí la lista, pero son un montón. Pero bien, bien. Ya tenemos sus favoritas. Siguiente cambio. Este, ¿cómo se llamaba? Lo tienes ahí la lista. Moneo. Moneo, ¿no? Sí. Pido perdón, pero muchos nombres se me van. Esto, la verdad, a mucha gente decía que le sobraba. A mí me entra muy bien. A mí me entra muy bien. A mí me entra muy bien. Y creo que está muy bien metido, la verdad. Somos ese niño hambriento que por tonto y lento no prueba el pastel. No somos europeos, somos la mierda de Europa. Somos los pobres que tragan las migas a que se caen sobre el mantel. Somos la basura que engendra cultura y que otros se apropian. Levantaos hermanos y hermanas, demostrarle cantando a la bestia que esta guerra es nuestra. Vale, voy a parar ahí justo antes del cambio. Eso es una de las cosas por las que me entra bien. Sí. Porque enlaza luego con la otra parte que es un sinsentido. O sea, un sinsentido. También el detalle, ahora me estoy fijando la ropa. Pone ahí 50 en la Fuji. Bien, bien moneo. Pido Perón por no acordarme de ese nombre, pero... ¡Esta guerra es nuestra! Yeah, 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 yeah. Racing Core de 50, que es lo que yo. Ajá. Yeah, yeah. Hola humano, estás hablando con ese gitano que va a joder tu futuro sin cogerte de la mano. Fernando Costa Morales, dólares mentales, nos criaron. Desde que tengo dinero, tengo demasiados hermanos. Y con el sol, el hielo se derritió. Es el ciclo del agua, esa es la aplicación. Tengo miles de demonios dentro de mi habitación. No me susurran que lo haga y que me tire del balcón. Puede ser infravalorada también incluso. Está infravalorada. Porque me parece de las mejores. O sea, de las mejores. Es complicado hacer un top, pero es que como entra el hola humano, que parece una gilipollez, me flipa como queda. Y bien Fernando Costa, bien Fernando Costa. Ahora viene también de mi top. Es que esta parte puede ser en conjunto de las mejores. Junto con la última. Y aquí ya salen todos juntos. Sí, de los que más gente hay. Miles de demonios dentro de mi habitación me susurran. Bueno, luego diré una cosa, pero esto podría haber sido mucho más loco de lo que es. Porque hay muchísimas peñas que se han quedado fuera de esto. Se han quedado fuera. O sea, muchísimas. Yo tengo un nombre en concreto, que lo diré luego. Que cuidado. Hostia, es una barbaridad la parte esta, en verdad. Es que viene ahora el dólar también. Me encanta que haya, me encanta. Que haya metido a las dos ahí, me encanta. De Laura Bonsai no he escuchado tanto. O sea, me gustó en Rap Sin Corte, pero no he escuchado muchas cosas suyas. Pues, es que está en mi top tres, te lo juro. Me está sorprendiendo bastante tu top. Y la parte de Sofía también, Sofía Gagana también está muy top. Me gusta que hayan incluido a muchas mujeres. Hay tres solo en verdad, ¿no? Claro, pero ahí la mayoría son hombres, pero hay cuatro. Pero está, ¿cuatro? Falta, Elina. A conyotas. Pero me gusta que me diga más, ¿sabes que...? Que no sea todo hombres. Claro, que no sea todo hombres. Podrían haber sido todo hombres. Hay muchos raperos en España, pero... La verdad que sí. Me gusta. Bien. Muy bien hecha. Muy bien eso. Te lo dije ya. Muy bien hecha. Esta parte, joder. Es que escuchándola todo el tirón es una locura, mera. Cargo, llegar, eco, vinimos juntas. Querían jugar, pero las niñas ya no son azul. Entrando tranquilo al estilo sniper. Cuidado, no te confundas. Soy de largo alcance. Desde la ruina, ser guard cobarde. Y si te pones tonto, guayas, compadre. Ras y corte y esto es arte. Estilo clásico, flow de calle. No respeto autoridades, siempre me gusta insultarle. Cárgame su muerto. Y es la puta de su madre. Qué barbaridad de parte. Me gusta además que se meta el follón en mitad de su parte. Queda muy guapo. Queda guapo. El dólar en concierto del Madrid Salvaje me dijeron que fue de los mejores y no le pude ver. ¿Tú lo has visto? No. En directo, ¿no? Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Voy al concierto de Fernando Costa y va a caer. Está para seguro. Es wifi, va a caer. Yo tengo curiosidad. No es un artista que escuche mucho, pero me gusta ver en directo a todo el mundo. Está en trabajo. Aunque sea mi artista favorito o que no le escuche nada, me gusta ir a conciertos y tal. Y me jodió no verle porque, claro, no le tenía como en mi lista del Festi. Y me dijeron, el del dólar una barbaridad y tal. Y además tiene una voz del carajo el cocón. O sea que tiene que sonar muy bien en directo. Bien ahora Proc, que también otra barbaridad. Es que es complicado hacer un top porque no hay ninguno que desentone. Exacto. Yo creo que es un poco como lo que decían del disco del hockey. Que, por ejemplo, que decían el mejor verso de Cruz y se la tiran en el disco del hockey. Como que la peña, cuando va a este tipo de cosas, como que pone todo su cariño y todo su esfuerzo en hacer una buena parte. Y la verdad que es que en el rap 5 de 50 van todos guays. Hubo una cosa que sí, me olvidé de decirla. A Laura Gonsai le cayó como mucho por decir, mataron a Pac, pero nació. Porque se pensó la gente que era como para decir... Yo sé la puta mamá, ¿no? Sí, y o sea... Vale, pero es que le voy a contar porque me entré el otro día. Porque es que Tupac murió el día que nació Laura. O sea, por eso es la barra, ¿no? Es que literalmente nació, o sea... Yo me enteré el otro día, no me acuerdo cómo me enteré. Porque lo dijo ella, o sea, estaban como ahí... O sea, fue el otro día que le metieron... Ah, vale, pues por eso fue. Vamos, yo lo vi el otro día. Pero vamos, que ole su coño, que si quieres tirar esa barra también, o sea, ole su coño. Ole su Laura. Porque hay que tirarse de GoBars. O sea, si tú no te crees el mejor, nunca vas a serlo. Exacto. Entonces, hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Cada entrada de esta parte es criminal, porque la del Proc es una locura. Es que otra entrada de la locura. Muy buena esta parte. Puede ser la mejor, en verdad. La última me gusta mucho. Es muy buena también. Es que yo no tengo un top, tío. Estoy todo el rato cambiando. Es que es complicado. Elixi es el primero, inamovible, ¿no? Sí, inamovible. Vale. Pero es que las chicas me encantan. O sea, me parece que... Es que sus partes... En concreto, Sofía Gabbana está muy top también. Bueno, yo de Sofía Gabbana me enteré aquí un poco de todo el contexto. Luego de que era la hermana de Nati y todo. No lo sabía, no la conocía. Y la verdad que si de ella sí he escuchado más cositas. De hecho, tiene un... Lo que se hace eso en Chile, que es como una sesión que hay del Feida, el Cruzi. Tiene una que me ha salido un par de TikToks últimamente. Me la vi. Está guapo, la verdad. Me la ha hecho muy buena música. Diana, que en la noche estoy proscrito. No es que sobre, no es por nada. Es que no lo necesito. Ok, bitch. Me dicen que me toca rapear a mí. Traigo ceniza en la boca, ¿dónde puedo te acumbir? Voy babeando como un perro, buscando a dónde morder. We are making hell, we live in a fake. Can't stop. Dejen de tirar la cuerda, no somos sus marionetas. Así que estar menos fumando a la yesca. Me importa una verga, si no te gusta mi mierda. Yo soy fanática de hacer lo que me convenga. Ja, ja, ja. Vale, esta parte es la mejor, yo creo, en cuanto a parte. Porque todos están increíbles, la base es una barbaridad. Y ahora viene, es que esta, bueno, creo que es la mejor, la otra, pero esta es mi favorita. Y aquí se tiran unas barras que... Llegó papá. Este outfit, tengo que decir que se lo he copiado a Tote. Este outfit yo lo llevo muchísimo. La bufanda, la chaqueta negra, la camisa. O sea, las gafas, se lo copié porque dije, bueno, intento imitarlo, pero no le llego, obviamente, porque claro, no es lo mismo. Además, esa bufanda cuesta lo mismo que tome outfit, pero esta entrada y esta parte me parecen durísimas también. De hecho, muchas veces, en plan, estoy tranquilo y digo, Tote King, once again, once again. Bien, lo digo, bien a mi cabeza. Tote King, once again, once again. Bueno, aquí están, juntos, Izzy y Tote, antes de Move. Mira, escribo con la rondo hasta el fondo, en un bar de cantejondo, guiones de pelis de dos rombos, con la NBA de fondo, mato. Estoy mejor con 4-2 que tú con 24. Me hice una casa de papel, no hablo de Netflix, hermano, esto te llor de hurtado. La polla siempre joven, te llevo al cole y allí el Pedro te enseña rápido a no entrar en follones. El panorama da vueltas buscando un credo y al final me necesita hermana como Dana McGregor. Es que también es top, tío. Para mí esta es top, esta es top 3, esta es top 3. Y en esta parte hay otra que es top 3. Vamos con Selena que no me acordaba de su parte. O sea, ahora mismo, cuando habéis dicho que eran 4, digo, me faltaba una, pero es verdad. No descanso como el ingenio del pobre, till my strength over, rozándome entre espinas y roses. Boda de oro, fifty shakes, still shaking. No me come la culpa, cause you make me die. I break, como big head up, biggri one, biggri two, biggri bars, Dylan. No entramos en tu fiesta, aunque sonamos en tu fiesta. Who's popping bitch, uh, felina got the flavor. Es que de locos, tío. Bolas de oro, fifty shakes. O sea, duro, duro. No me acordaba de su parte y la verdad es que mola. Esto del biggri two, biggri two, mola, mola. Y ahora viene otro de mito. Ya sabéis mi debilidad por recycle. Y mola porque, además me acuerdo que puse un tuit de, para los que queréis barras, esta noche hay barras. Y yo no sabía lo del Rats 5T50, creo que no, como que no se sabía. Y me sorprendió verlo aquí y la verdad que me mola bastante. Tu fiesta, aunque sonamos en tu fiesta. Me molaría copiarle también el outfit. Pero yo me pongo eso del recycle y parezco el tablero de Harry Potter, o sea. Who's popping bitch, uh, felina got the flavor. Corredor de fondo, apriétale que me da morbo. Tú le metes hasta el fondo, eso a mí me pone cachondo. Mama, vengo del escombro, quiero el podio, el monopolio. Veterano, soy mutombo, tú eres un crío hasta el Nickelodeon. El maduro haciéndolo blando, eso es obvio. Fino hasta ahora que me he puesto gordo. De rapear por ocio con mis socios, al final hice un negocio. Allá afuera tiran odis, solo quieren ser mis novios. Aquí, tanto la parte del tote como la del recycle se maten excesivamente cortas. Sí. Pero es lo mismo de todo, pero se maten más cortas que el resto. Pero me encanta. Es que el recitío le metí mono. Bueno, vamos a escuchar la última. Yo lo que iba a decir, que no sé si lo he dicho antes. La primera parte de follones me parece normalita, pero esta, de las mejores, de todos. No se me ha dado cuenta, pero en verdad aquí ya están en una movida toda distinta, ya están todos. Me encanta. Mola mucho con el final así terminar todos. Además, cada uno como que lleva su estilo, ese me he fijado y está súper guay. O sea, Reci, por ejemplo, siempre va así. O Ana Sotillo y tal, le ponen siempre muy guapo. Fernando Costa es que siempre va así. Va Fernando, chicas, cada uno va poco con su flow. De ese estilo. Elio siempre, o sea, Elio sabe que es Elio. Me encanta, tío. Vale, lo que iba a decir, yo no sé la gente que se podía haber quedado fuera y la que no, pero yo sabía que Bennett salió, que podía haber ido y a mí una parte de Bennett me se ha gustado mucho. Pero fijo que se ha quedado muchísima peña tocha afuera, pero porque era como lo hacemos este día y lo hacemos este día, para que estuvieran como todos en el mismo mood, supongo, y el mismo flow. Pues nada, 28 minutos de reacción a una canción solo. Podría haber sido más. Se ha quedado al final normal, pero bueno, ¿te ha gustado el vídeo esto también? Sí, mucho. Bien, el primer capítulo de Reacción, pensaba que me iba a costar, literalmente, no iba a cambiarlo, o sea, no iba a ni ponerle el nombre, pero estaba el otro día en la cama, como el 90% de cosas que se me ocurren, y el 90% de mi tiempo también lo puse a la cama, no, mentira. Y dije Reacción, me parece original, hay mucha peña que lo hace, pero no le ha puesto un nombre. Lo ponemos así, así que nada, primer capítulo, primera edición, te voy a pedir, si te apetece algún tema que reaccione, ¿alguno que se te venga? Vale, a ver. Pues así cuando Eli os ha... bueno, claro, es que es hoy, vale. Es más de un año, o sea que me entra. ¿Más de un año? El disco de Eli ya salió hace más de un año. Sí, te iba a decir, al nuevo tienes que reaccionar así, pero Isemi Jacket de Cruzi, es que es mi tema favorito. Pues va adentro. Pues nada, no sé si la siguiente o tal, pero Isemi Jacket de Cruzi, saldrá en esta sección. Decidme por Instagram, por donde sea, más temas que queráis. Seguidla a ella en Instagram, seguidme a mí si queréis. Y nada, nos vemos próximamente en esta sección, y mañana un nuevo video, un besito. Y nos vemos gente, chao, chao, chao.